Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les hablaré sobre una entrevista que le hicieron hace un tiempo a Patricia Acosta, ex esposa de Diomedes Díaz y considerada por muchos como el gran amor del cacique de la junta, en la que ella habla un poco sobre su historia de amor con Diomedes, abajo en la descripción les dejaré el link de la página donde encontré la entrevista, bueno comencemos. Sido muy duro, pero yo lo sigo amando. Mis amores con Diomedes fueron increíbles. Hasta después de muerto me sigue pareciendo bello, aunque ya no lo lloro porque eso es malo. Casi que me tiro en el cajón, porque yo quería que los dos estuviéramos juntos por siempre. Eso no se olvida, todo está clarito. Todavía lo recuerdo como el primer día cuando veo a los hijos míos. En mi mente no ha podido estar más nadie sino él. Diomedes era un muchacho noble y humilde, pero honrado y trabajador. Los dos vivíamos en Carrizal y a mí no me importaba que fuera humilde. Lo conocí porque él ayudaba a la mamá a vender bollo de mazorca, bollo maduro, yuca y plateano, se ponía una totuma en la cabeza todos los días, pasaba y me miraba porque yo era pícara. Teníamos 12 años y le decía a la mamá que estaba enamorado de mí y que quería cultivarme para que fuera su esposa. Yo veía en él una gran nobleza. Era un hombre muy elegante, simpático y decente. Me tocaba el cabello y yo era muy esquiva. Fue precisamente lo que más le encantó. Mi familia no lo quería porque era de una condición social diferente, pero eso poco me importó. Él me decía. Yo soy pobre y no tengo como regalarte una prenda, pero te voy a regalar una canción y empezaba a componerme. Pasaba el tiempo y en una oportunidad él me dio un beso en el cachete y me dijo. Eres mi novia. Yo le dije que no, que eso no podía ser porque me regañaba mi mamá, y ella no lo quería. Él insistió y yo acepté, pero con la condición que no le dijera a nadie y así llegamos a los 14 años. A esa edad él me compuso la primera canción que llamó Cariñito de mi vida. Cuando en mi casa escucharon esa canción, casi se mueren. Mi hermano mayor dijo. Mamá, vamos a atesarnos con Patricia que este corroncho ya le grabó esa canción y eso quiere decir que ya tienen amores. Yo lo empujé mucho para que él saliera adelante, entre otras cosas, me debía eso a mí. Me cantaba de frente y me decía que yo iba a ser la musa de su inspiración, porque me iba a dedicar todas sus canciones. Después grabó la ventana marroncita con el de Belópez y eso fue tremendo. Ya nosotros estábamos grandes, pero seguíamos escondidos porque nunca pudimos salir al ruedo fácil, porque la gente me acusaba ante mi mamá, entonces me encerraban y no me dejaban salir. Era pobre y sin embargo, a pesar de su pobreza, siempre me traía el detalle y eso me enamoró. Ya tenía una china alborotada y yo escuché que en el pueblo me decían que los habían visto y ella le tuvo una hija y yo me puse muy triste. Después dejó a otra embarazada y más adelante a otra más. Le dije que me había mentido, que esto se acababa y él me decía que no, que lo perdonara que me amaba. Entonces me mandaron interna para Bucaramanga, para que me olvidara de todo, y allá fui a templar. Él me iba a visitar. Una vez mi amiga Miriam falsificó una firma de mi mamá donde me daban orden para salir. Salí en esa oportunidad con Diomedes y él me regaló una grabadorita para que escuchara los casetes con las canciones que me había compuesto. Yo era loca con mi grabadora. Él ponía todo donde Miriam y ella todo me lo entregaba y así nadie se daba cuenta, pero me pillaron. En otra oportunidad, nos vimos en una misa. Yo pertenecía al coro de la iglesia y él llegó a verme. Nos vimos en la puerta y me dijo, mi amor vámonos, yo vine a buscarte. Le dije que no, que no podía quedarle mal a mi mamá. Le pedí que se fuera y me acuerdo que estaba con Martín Maestre. Me compró un poco de dulces y me los dio. Me dijo que nos fuéramos, que íbamos a vivir bien, que le iba a pedir plata a las casas musicales por las composiciones que me había compuesto porque por esas le daban más plata. Le dije que no, que debíamos hacer las cosas bien, porque mis papás estaban mayoresitos, y de pronto yo les causaba algo fuerte. Me hizo caso, Diomedes siempre me hizo caso, siempre me respetó. Claro. Yo regreso, pero me querían tener corta y yo con deseos inmensos de verlo. Él llamó a un amigo de San Juan y le dijo que me llevara los casetes a mi casa, entonces a través de esas grabaciones, me contaba por todo lo que estaba pasando. Me acuerdo que me cantaba la canción Llegó el verano. Ahora cuando la escucho, lloro, porque siento como si fuera ahora. Me decía por radio, para la mujer más linda del mundo, la que más amo, mi negra linda. Yo era feliz. Él pasaba por mi casa con una grabadora en el hombro y me ponía la canción Rosa Jardinera. Mi mamá se daba cuenta y me pegaba. Entonces dije que eso se tenía que acabar y dije que me iba con el hombre de mi vida. Arranqué un día, tenía que volarme tres corrales, quitarme los zapatos y tenía que volarme una tapia. Le tiré uno de los zapatos y le cayó en la frente y lo rajó. Dime de si va con Rafa, mi cuñado, yo me tiré y ellos me recibieron. Él sangraba y decía que no importaba porque todo eso era amor. Nos montamos en un carro que pasó a toda velocidad frente a la casa y después me enteré que mi papá dijo, ve, ¿y ese carro qué? ¿A quién llevarán ahí que van matándose? En mi casa duraron como dos meses que no abrían la tienda, les daba mucha pena que yo me hubiese ido con un carrizalero. Mi hermana la mayor me dijo que mi papá había mandado a decir que me viniera, que me casara y entonces nos casamos en San Juan y de mi familia solo vino mi papá, porque el resto no me hablaban. Llegamos recién casados a la junta y allá el resto de la familia no nos permitió entrar a la casa. Mi papá nos entendió y nos dijo que nos fuéramos para carrizal que él llegaba allá, entonces nos fuimos y formamos un fiestón. Eso fue un 20 de septiembre del 78. Le era muy cariñoso y hogareño. Llevaba todo a la casa y yo no tenía que moverme a nada. Cuando tuve a Rafael Santos se enloqueció porque no tenía hijo varón, solo tres mujeres, entonces cuando nació él mismo dijo que le iba a hacer una canción a su muchacho. Le dije, bueno, ponle mi muchacho. Me dijo que quería tener ocho hijos, y le dije que no, que le iba a tener la mitad. Se llevaba al niño para todas partes desde los dos años, porque quería que cantara como él. Diomedes se murió adorando a ese pelao. Cuando empecé a tener a los otros muchachos se encantó más. Hubo mucha tranquilidad y las cosas venían bien, pero a raíz de su fama, se fue metiendo en el mundo de mujeres y eso se le volvió rutina. Yo ya le había aguantado 20 años y eso yo le llamaba amor. Mi papá una vez me dijo, hija, no vaya a sufrir, lleve un hogar bien llevado. Si él la llevó al altar, es porque la ama, porque quiso darte el título de esposa fue a ti. Y terminó diciéndome, hija, el hombre de la puerta para adentro es suyo, de la puerta hacia afuera, es de todo el que lo quiera agarrar. Él me ponía las mujeres frente a la casa, y andaba para arriba y para abajo y yo no le paraba bolas. Siempre me pedía perdón. Le respondía que estuviera tranquilo, pero que algún día el canasto se llenaba, y cuando eso pasara, me iba y quedaba libre, y así fue, me fui. Cuando vi que la cosa se profundizó, arranqué. Me fui para mi casa y duré un año allá. La perdición de Diomedes estuvo más que todo en las mujeres. Me compró a mí y a mis hijos un apartamento en Bogotá, y me fui con ellos y los puse a estudiar allá, mientras que él seguía en Valledupar. Yo duré hasta seis meses de no querer saber nada de él porque para mí todo eso fue terrible y no quería entenderlo. Tuve una amiga que se llama Liliana Carrillo, que vivía en Bogotá y ella fue la que me dijo que no volviera más. Sufrí mucho, porque me echaron brujería para que le cogiera rabia y al final eso pasó. Le cogí rabia, y lo botaba donde llegara. Una vez llegó a buscarme y le dije que no, que el tiempo había pasado y que no quería seguir viviendo esa vida. Le dije, Diomedes, te amé tanto que solo quiero decirte que la única mujer que te amó y que te va a amar en la vida, soy yo, las demás, de aquí palante, van a llegar a quitarte lo que tú vas a trabajar sin desconsideración, y te van a volver loco hasta quitarte todo. Me dijo, si te quieres ir, vete, que yo busco a otra que me acompañe, y así fue. Él lo aceptó. Le dije que la decisión estaba tomada y que la que se iba era yo. Le dejé mis hijos y yo entré en una crisis de nervios, y me quería volver loca, pero no tenía forma de poder mantenerlos. Ellos ya estaban grandes y me apoyaron. Después de eso, Diomedes empezó a enfermarse. Después vienen sus otras dos esposas. Consuelo y Betsy Liliana le quieren llamar esposo, y eso no es así. Ellas fueron compañeras sentimentales de Diomedes, la única viuda y esposa soy yo. Pero ellas también vivieron cosas importantes con él. Lo tenían de negocio para que hiciera plata. Con mi hijo Martín Elías quisimos sacarlo de la casa para llevarlo a pasear a otros países y él dijo que no, que esas cosas materiales no le importaban, que él no daba para más, que quería estar tranquilo. A pesar de que lo dejé, lo seguí amando. Lo lloré, y lo sigo llorando. No lo he dejado de amar y ahora lo amo más que antes. El único hombre, porque así como Dios me mandó al vientre de mi madre, así me entregué yo a él. Estuve a su lado 10 años de amores y 20 de casados, prácticamente toda mi vida. Uno en la vida se enamora una sola vez, dos veces no, de la segunda vez para adelante es pura ilusión, pero el amor es solo uno. Cuando me estaba arreglando los dientes donde Daniel Fernando Zabaleta que es sobrino de él. Eso fue en octubre de 2013. Fui a una cita que él me puso. Daniel le contó que yo me estaba haciendo diseño de sonrisa ya, y él le dijo que me llamara, que me quería ver y saber cómo estaba. Yo me puse bien bonita. Cuando me vio se enganchó a llorar. Decía que yo era el amor de su vida, que no me había olvidado, que no había podido borrar la imagen de cuando me dio el primer beso. Yo le dije que lo seguía amando, entonces me respondió que la única mujer que lo había amado había sido yo. Que estaba seguro que si se moría yo me quedaba sola. Le dije que lo amaba, que nunca había dejado de amarlo, pero que lo quería ver en otro estado, quería verlo con otra persona diferente. Me dijo que su vida había terminado aquí, que ya no podía buscar a otra persona, y que Dios sabía lo que hacía con él. Y Medes me compuso veintidós canciones. Las que más recuerdo son Cariñito de mi vida, Bendito sea Dios, El alma en un acordeón, La ventana marroncita, El chanchullito, Bonita, Su serenata, Los claveles, Razón sentimental, Título de amor, El cóndor herido, El regreso del cóndor, Sin ti. Él componía mirándome. Me miraba y enseguida le salían las letras de las canciones. Mi canción favorita es Te necesito. Y bueno amigos eso sería todo, muchas gracias por ver este video, no olviden darle me gusta y suscribirse. Déjame saber en los comentarios que te pareció la entrevista, y dime si crees que Patricia Acosta fue el amor de la vida de Diomedes. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.